¡Vamos! Señores, y todo está listo para el básquet del distrito. Juan Carlos de Choco Santana nos amplió la información. Choco, buenas noches. Elianza de mi corazón. Choco de mi corazón. ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. Bien estuvo esa gala hoy del baloncesto superior del distrito donde estuvieron los ocho equipos que estarán participando. Estuvo la Copa, la Copa de la Alcaldía de Santo Domingo. Ahí presente también figuras emblemáticas, históricas de nuestro baloncesto que pasearon todo su talento por ediciones ya pasadas, valga la repetición. Y mencionar también de que hubo baile, hubo también reconocimientos. Ahí están las chicas, precisamente con el baile de las chicas del Mauricio Báez. Es el equipo campeón. La Copa presentada, pues Correa estuvo y Gerard animando ahí, haciendo reír al público. Y pues va dedicada al empresario Don Pepín Corripio Estrada. En esta ocasión será dedicado el torneo y la transmisión en exclusiva por Digital 15 para todo el país, Bárbara y Rosti. Hicieron tremenda maestría de ceremonia. Felicitaciones para ambos. Y nada, Don Percio. Estaban muchas personas vinculadas al deporte. Seguimos en baloncesto ya que Ángel Luis Delgado había colgado en sus redes sociales unos comentarios que daban cuenta de que él no iba a participar, de que declinaba a participar con el equipo dominicano. Pero en estos momentos, una actualización, todo luce a indicar que se van a poner de acuerdo y él vestirá la franela. Ese es Francisco García, que es el gerente general, antiguo jugador de la NBA y de la Selección Nacional. Pues habla de que todavía entiende que hay chance de ponerse de acuerdo y que Ángel Luis Delgado vista la franela tricolor de cara al campeonato mundial a celebrarse en China a mediados, a finales de agosto y mediados de septiembre. Y todo por el equipo. Vamos a hacer el esfuerzo todos para llevar el mejor equipo posible y dar la batalla allá en China. La competencia será fuerte y lo sabemos, por eso hay que ir bien resguardados. En la acción del béisbol de Grandes Ligas, atención, Lewis, porque el mago Javi Baez está conectando profundo por el left. Y no alcanzó. Nítido Lewis cuadrangular para Javi Baez, hoy ganaron ocho vueltas por una. Hay que destacar también de que Adley Rushman fue seleccionado como el pick número uno en el sorteo de novatos del béisbol de Grandes Ligas. Un receptor que puede batearlo, hace ambas manos, también exhibe buena defensa y es un paquete completo, por lo menos hasta el momento así lo ha demostrado. Electo como jugador del mes, el dominicano Rafael Devers en la Liga Americana ha comenzado a repartir palos con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Su dirigente, Alex Cora, le ha dado una encomienda importante colocándolo en una situación muy buena. Destacar de que la próxima semana el equipo de Gregorio Luperón High School estará enfrentando a Beacon, donde el lanzador Richard Manuel Vásquez, hijo del comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, lanzará en ese partido por el campeonato. La Liga Caribe de Béisbol dejó inaugurado oficialmente su torneo número 20, donde estarán participando muchos equipos en categorías 4 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12, hablamos de años, 13, 15, 15, 17, es decir, allá hay de todo un poco para todos. Héctor Luis Casellas va en memoria, dedicado a él. Y debo, pues, saludar a Juan Domínguez, que es el presidente de la Liga. Todos, la directiva y los padres no se pierden al Grupo Telemicro, ni tampoco a Noticias Telemicro. Qué bueno, qué bueno. Así que, desear lo mejor para ellos. Y como siempre, agradecemos la sintonía. Y bueno, y si nos sintonizan, porque nosotros somos los reyes del deporte. Indiscutiblemente. Sin discusión alguna. Pues, me retiro. Vaya, vaya, buenas noches, Choco. Veamos cómo inicia la semana en materia económica con Ambiorix y Rosario. Muy buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias, buenas noches, Elianta. Le cuento que el Banco Central de la República Dominicana decide mantener igual su tasa de interés de política monetaria anual. Veamos. El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener su tasa de interés de política monetaria anual en 5.50%. La decisión se fundamenta en el análisis desarrollado del balance de riesgos respecto a los pronósticos de inflación, incluyendo informaciones provenientes de indicadores macroeconómicos internacionales y domésticos, las expectativas del mercado y las proyecciones de mediano plazo. El Banco Central establece además que en el contexto doméstico, el crédito al sector privado ha desacelerado de forma gradual su ritmo de expansión, ubicándose en 9.2% interanual al cierre de mayo. El director ejecutivo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, Juan Francisco Caraballo, entregó a productores agropecuarios de la línea noroeste 20 millones de pesos como financiamiento para incrementar su producción. Caraballo entregó los recursos en el marco de un recorrido por la línea noroeste que abarcó desde Sabaneta de Yásica al municipio partido en la provincia de Dajabón. Persiste el tranque en las centrales sindicales y el sector empresarial para el aumento al salario mínimo privado debido a que los patronos insisten en que se reclasifiquen las empresas y los representantes de los trabajadores exigen primero un alza salarial de un 25% y luego la reclasificación. Los representantes de las centrales sindicales afirman que acudirán a la reunión convocada para este martes por el Comité Nacional de Salarios, pero advierten que insistirán en su propuesta de un 25% de aumento salarial y que se comprometen a participar en la reclasificación de las empresas, pero luego del incremento. La Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera considera que la liberalización de más de 29 mil millones de pesos por parte del Banco Central busca contrarrestar el bajo desempeño económico de los sectores productivos del país, lo que preocupa a esa entidad por ser esta la principal fuente de generación de empleo. De acuerdo al organismo empresarial, la decisión de liberar el encaje legal de los intermediarios financieros es un indicativo de la desaceleración que vienen experimentando las actividades productivas y de la falta de liquidez en la economía dominicana. Bueno, Elianza, después de San Valentín, fiesta de independencia, Semana Santa, las madres y un sinnúmero de festividades, es normal que a mediados de mes se produzca esa desaceleración económica. Es la información que manejo y para eso precisamente el gobierno ha actuado con esta liberalización de más de 29 mil millones de pesos del encaje legal para que los bancos tengan dinero y puedan facilitar esos recursos para que la gente pueda adquirir vivienda, edificar proyectos, en fin, dinamizar la economía. Es decir, eso es un llamado a la calma. Sí, sí, tengo la información que me dice, eso es normal, mira, que siempre a mediados de año se produce esa desaceleración para entonces arrancar de nuevo hacia el fin de año. Esperemos que se acelere y que logre el ritmo normal. Y yo creo, ¿en quién me lo dijo? Qué bueno, eso es importante, la fuente es muy importante. Muchísimas gracias, Ambiorix, por habernos acompañado, que tenga buenas noches. Gracias a usted y a los amables televidentes. Gracias a ustedes.